Al burladero casi, vamos, casi coge un torero. Todo es que cuando dice voy, voy para allá. Y sobre todo para adentro. Roca Rey que va a pedir permiso al palco presidencial. Ahora hay protestas. El presidente de nuevo y Roca Rey que se marcha directo al centro del ruedo de momento. Está echando la tarde con una responsabilidad y con un compromiso. Está echando los toros, en el de Borja Jiménez, en el suyo. Y ahora brinda el toro al público de Madrid, Andrés Roca Rey. Así suena Madrid otra vez. Tira la mantera y cayó boca arriba. Y no le ha hecho cuentas a Roca Rey. Hasta la mañana. ¡Gracias! Gracias.